Ay, ay, amor por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el querite Después el niño perdido, y por el tomo el dorito Pa' que vean como me vengo Ay, 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 amor por Dios Y échale compadre, arrítmese la femo Y así se baila como en el rancho, compadre Y ya le voy a poder ir para toda la raza de Guanajuato allá Allá por Celaya, mi compadre